No basta solo con cantar, no basta solo con decir No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir No basta solo con soñar, no basta solo con pedir No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Y quiero vivir solo para ti Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar